Hola amigos, espero se encuentren muy bien Bienvenidos a nuestro canal de TKRC Y bueno, como ven en el título del video en esta ocasión Vamos a aprender a controlar varias de nuestras funciones del dispositivo A través de los gestos Para esto van a necesitar una aplicación Que yo les voy a dejar el link ahí en la descripción del video Y lo que vamos a conseguir es, como les digo, controlar varias cosas de nuestro dispositivo A través de los gestos Y funciona a través del sensor de proximidad Disculpen el correo que llegó La aplicación, tal vez algunos ya la conozcan, tal vez otros no Es esta que están viendo aquí en pantalla Se llama Hovering Controls Y vamos a entrar a ella Una vez entramos en ella Como ven nos dice Pro Version Es la versión Pro, yo se las voy a dejar ahí Ustedes tienen un botón de Start y un botón de Stop Ustedes tienen configurar Control Options Hover Hold es mantener así la mano en frente Pues bien valga del dispositivo Bueno, como vieron me abrió la galería Pensé que no tenía configurado eso Pero por lo visto, por lo visto sí No, no está configurado Lo que está configurado es abajo el Slide Twice El deslizar hacia dos veces Para que se abra la galería Ustedes, por ejemplo, el Hover Hold Lo pueden activar Y Acuérdense, Hover Hold es mantener La mano cerca del dispositivo Del sensor de proximidad En este caso el mío está por aquí Vamos a poner, por ejemplo, la aplicación De La cámara ¿No? Bueno, ok El Slide Once Ustedes igual Deslizar una vez Pueden configurarlo Para que se abra otra aplicación Y ustedes pueden poner la que quieran Por ejemplo, yo voy a poner Facebook Me equivoqué Vamos a tratar de hacer que este video No dure mucho Se los voy a explicar de manera rápida Ok Facebook El otro es opcional Y ahora me voy a confiar uno Slide Twice Aquí ya nos lo da simplemente para La galería Y aparentemente esto es todo Pero por la parte de arriba Tenemos un botón de opciones Y tenemos Los ajustes Aquí tenemos algunos ajustes Con los cuales aquí dice Start at boot Para que inicie cada vez Que se prende el dispositivo Vibrar Detener cuando la pantalla Este bloqueo Quitar o esconder El icono de notificación Beta Esta es para la música Y el video Ustedes pueden controlar también Ya sea que por ejemplo En la música O en el video Cuando ustedes ponen la mano encima Se va a pausar O a seguir reproduciendo la canción Cuando ustedes deslizan Hacia un lado Se va a poner la siguiente Y si ustedes deslizan dos veces Me parece Se va a poner la anterior Así es como funciona Tanto para el video Como para la música Pero está en beta Pero yo lo he probado Con play music Y funciona Y con el reproductor nativo De video de mi dispositivo Si funciona Aquí ustedes les da Select video player Y aquí ustedes pueden poner Google play music O la que ustedes quieran Tienen fall cam options El auto answer Que es para cuando les llaman Ustedes solamente se colocan El dispositivo En la oreja Y automáticamente va a contestar Y estas dos opciones Más Ustedes también tienen Para deslizar el teléfono Con dos desliz Pues deslizar Dos veces La orientación De la cámara Pausa en cámara Pausa en lightscape Y ustedes pueden Configurarlo ahí Como gusten Entonces Disculpen de nuevo No se porque Justamente ahora Le vamos a donde dice Start Ok Una vez dado Start No importa si su teléfono Está encendido O está bloqueado Si ustedes hacen esto Bueno Lo más probable es que a mi no Porque tengo un lock screen Eh Alternativo Bueno Vamos a hacer esto Mantenemos Y se abre la cámara Como ven Yo no toque Ningún icono De la cámara De hecho Podemos ponerle Otra cámara Y como ven Ahí está la Nuestra cámara Con la que estamos Grabando Ahora Vamos a hacer Otra prueba Una vez Deslizando Una vez Se tendría que abrir Facebook Y como ven Se abre Facebook Sin ningún problema Deslizando dos veces Se tiene que abrir Galería Ahí está Y otra cosa En galería Es por ejemplo Al estar en una imagen Si nosotros Hacemos esto Bueno Aquí es algo difícil Porque estoy grabando Pero Ok Creo que eso no lo configure Vamos a configurarlo Vamos a configurarlo Vamos a configurar El problema Es que siempre Que acerquemos Como ven Al sensor De proximidad Pues se va A realizar Cierta acción Entonces Es un problema Que nada más Hay que Ver como Se soluciona Creo que lo de la galería No lo configuramos Entonces Pero no se preocupe Lo vamos a configurar Ahorita Nos vamos a sensor Sensor options Aquí pueden configurar Ustedes eso Pero no Aquí no era Entonces Eran settings Aquí Debe haber alguna opción Si aquí Está activado Ya Gallery slider Nos dice Una Deslizada Es la siguiente Dos Es la previa Entonces vamos a ver Si Si funciona O no Porque ahorita No No funcionó Como les digo Tienen que tenerlo cerca Para que el Sensor de proximidad Lo Lo detecte Ahí ya va a abrir O galería Ya Vamos a ver Si podemos Ahí como ven Ya cambio de imagen Volvió a cambiar Volvió a cambiar Dos Regresa Una Avanza Una Avanza Dos Regresa Detecto una Nada más Y como ven Ya está funcionando Bien Como les digo Es más que nada Que pues acostumbran Utilizar este tipo De De funcionalidad Que si resulta Bastante útil O bueno Por ejemplo Ustedes saben Que esta es una Función Que viene del S4 De que Pasamos la mano Por el sensor Y se cambia Y demás Entonces Así es como Más o menos Es una función Que trata de Imitar eso No al 100% Pero Si En una Es bastante bueno El resultado Que se obtiene De mismo modo Ustedes saben Que si mantenemos La mano Aquí Creo que lo desactive Pero No veo por qué Ok Bueno Se debería abrir La cámara En teoría Ok Si quiso No sé por qué En galería No Pero bueno Ustedes ahí como ven Esa es la función De esta aplicación De hovering Controls Como les digo Ya lo demás Viene siendo Una que otra Configuración Pero Eso es lo Verdaderamente importante Que ustedes tienen Que saber De controlar Como les digo El problema es que Si ustedes ponen El dedo aquí Pues ya Ya cuenta Como si yo hubiera Hecho el gesto En sí Aunque no lo haya hecho Sino que simplemente Como detecta algo Mi sensor de proximidad Que probablemente No lo vea Pero está brillando De rojo Bueno Se queda un poquito Con una luz roja Muy tenue Pero si Se ve de color rojo Pues está activo Entonces como ven Ustedes pueden configurar Para que deslices una vez Para que la galería Sable deslizar doble Pueden configurar Que quieren Cuando se mantenga La mano Ahí enfrente Y de igual modo Pueden configurar Lo que ya vimos Ustedes aquí O bien lo inician O bien lo detienen Ahí ya detenido La aplicación No va a hacer nada Y si lo activan Pues van a volver A tener sus configuraciones Para que utilicen Los gestos Algunas funciones Como por ejemplo Que trae El Samsung Galaxy S4 Pero no al 100% Iguales Sino que simplemente Es para que ustedes Se den una idea De De lo que pueden lograr Todas las funciones Que trae Pues a fin de cuentas Si funcionan En el dispositivo Yo he probado La del teléfono También Mientras yo la tenga activa La hovering controls Si alguien te llama Y tu Te pones el teléfono En el oído Automáticamente Va a responder Igual modo Funciona por el sensor De proximidad Eso es todo lo que hace Esta aplicación Utilizar el sensor De proximidad Para En teoría Darnos nosotros La funcionalidad De este tipo De gestos Y bueno amigos Pues eso viene siendo todo Espero les haya gustado Este video Espero les haya gustado Esta aplicación A mi si me gusto Nos vemos en un próximo video Pásensela muy muy bonito Chao amigos Y muchas gracias Gracias De esta aplicación A mi si me gusta 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 Gracias por ver el video.